Dos hombres ejecutados fueron encontrados en un solitario camino ubicado en la zona norte de Morelia. Las autoridades indicaron que una de las víctimas estaba maniatada, la otra parcialmente cubierta con una cobija, y los homicidas les dejaron un mensaje escrito en una cartulina firmado por un grupo electivo jalisciense. El hallazgo fue reportado en una brecha de tracería que comunica la colonia Gertrude Sánchez hacia la colonia Quinceo. Al lugar acudieron policías municipales, confirmaron la situación y avisaron a la Fiscalía General del Estado. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargó las averiguaciones respectivas y trasladó los cuerpos a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. De acuerdo con las autoridades, los finados no fueron identificados, ellos tenían entre 25 y 30 años de edad. Uno vestía un pantalón de mezclilla negro, sudadera negra, tenis color verde olivo. El otro una sudadera gris, pantalón deportivo y tenis de color blanco.